Echoes de Ayumi es una historia donde nos encontramos como protagonista a Sei Igarashi, un estudiante de primero que está en el club de baloncesto. Junto a ella veremos una serie de personajes más, pero el que más le llamará la atención a Sei es Asuka, una compañera que tiene muchísimo talento para el baloncesto, pero bastante poca habilidad para ser amigos. De esta forma también veremos cómo Sei comienza a desarrollar una serie de sentimientos hacia su compañera. Esta obra es un tomo único, bastante gordito, que nos recopila la historia de Sei y Asuka en el equipo de baloncesto femenino, cómo es su entrada y cómo vamos a ir viendo, cómo irán evolucionando para acercarse a las chicas de su equipo y cómo juntas van a intentar llegar al nacional. Es una obra que me ha gustado, es bastante interesante ver cómo nos van adentrando en la vida de la protagonista, cómo esta chica con tantas ganas de jugar al baloncesto, cómo le gusta tanto este deporte, se adentra en el equipo de baloncesto de su instituto y allí se encuentra con una compañera que es bastante buena, pero que le cuesta horrores hacer amigos. Ella va por libre y no quiere centrarse en nadie más, ella solo quiere avanzar en el baloncesto, ser mejor y cree que todo puede hacerlo sola. Además encontraremos otra serie de personajes que también tienen una gran ambición por este deporte y que harán lo que sea para evolucionar y para llegar a nivel nacional y conseguir ganar. Es una historia que se lee bastante rápido y que es muy rápida, porque se sucederán los capítulos en los que iremos viendo, cómo los personajes intentan comprenderse y también los partidos son muy rápidos, muchísima acción y la historia al final la lees en nada. Personalmente me ha gustado muchísimo el dibujo de mangaka, cómo nos representa toda la parte del deporte, cómo se ve también cada una de las jugadas que hacen y cómo ese detalle como en gris que le da un toque más especial a la obra. Personalmente, aunque la historia me ha gustado, creo que tiene algunas cosas que no me terminaron de cuajar del todo. Creo que la historia está muy bien, todo lo que nos cuenta es maravilloso, pero se ha quedado muy corto en un solo tomo. Lo que me hubiera gustado más que reflejaran en esta historia es la evolución del equipo. Creo que se queda bastante corto lo que vemos de evolución de las chicas en el baloncesto, porque encontraremos con que tienen problemas, tienen discusiones, no saben comprenderse bien y cómo intentan un poco solventarlo. Pero igualmente creo que podría haberse visto una evolución muchísimo mayor del equipo si viéramos cómo siguen con más partidos, más momentos entre ellas. No digo que la historia tenga que ser súper larga, no como otros Spokon que encontramos que tienen más de 50 tomos, sino que podrían haber hecho una historia un poquito más larga, en plan 5 tomos, que nos hubiera contado muchísimo más. Otro tema que me hubiera gustado que se desarrollara más sería la historia de Sei, de cómo se siente consigo misma. Porque nos da muchísimos momentos en los que nos deja bastante claro que no se siente a gusto con el cuerpo que tiene y los sentimientos que tiene hacia su compañera también son extraños y no sabe cómo definirlos. Me gusta la sutileza con la que lo menciona, la sutileza que deja ahí en la historia, pero también siento que me hubiera gustado un poquito más. Entonces son esas dos cosas las que me han un poco faltado en esta historia. No quiero decir que sea mala, la verdad es que lo he disfrutado mucho, mucho, mucho esta obra. Como digo, se lee muy rápido, se disfruta muchísimo, hay bastante acción, los personajes cambian mucho. Me gusta cómo van cambiando sus perspectivas, cómo se van dando cuenta de que se necesitan unos a otros, cómo se van haciendo amigas. Pero me ha faltado eso, unos cuantos tomitos más a lo mejor para que la historia se reflejara mejor. Unos capítulos para encontrarnos más con el equipo, con cómo evolucionan, cómo se hacen más compañeras, cómo se encuentran con más rivales. Creo que es lo que le faltó. Es una obra que recomiendo muchísimo, que expresa muy bien en este pequeño tomo lo que siente la protagonista y la forma sutil en la que tiene. Como digo, me gustó muchísimo la forma sutil en que tiene de nombrarlo y de adentrarlo en la historia. También eso tiene un punto a favor porque no centra toda la historia en ese hecho, pero a mí me hubiera gustado más desarrollo porque yo soy así, a mí me gustan las cosas un poco más desarrolladas. Pero eso no quiere decir que sea mala historia ni nada por el estilo. Y esta es mi opinión sobre este tomo único, este tomo de Equest de Ayumi. Una historia que por medio del baloncesto femenino en un instituto nos adentra en la dificultad de una chica que no se siente a gusto consigo misma ni entiende del todo los sentimientos que tiene hacia sus compañeras, concretamente hacia una de ellas, y las dificultades que puede ser encontrarse con nuevos compañeros y combinarse para llegar a un mismo sueño, que en este caso es ganar el nacional de baloncesto femenino. Eso es todo, no quiero decir mucho más de este manga porque no quiero tampoco destrozarle la historia a nadie. Se siente que he sido un poco ambigua con la forma en que he expresado la historia, pero es que si fuera una obra de más tomos a lo mejor me explayaría más, pero es que si os cuento mucho de esta historia, os contaría el tomo entero. Es preferible que si os ha picado la curiosidad por lo que he dicho, vayáis a disfrutar de esta obra y os hagáis vuestra propia opinión. Si os ha gustado esta reseña, este vídeo, dadle a like y dejadme en los comentarios si habéis leído esta obra o os llama la atención y si la habéis leído, qué os ha parecido a vosotros. Suscribíos para no perderos ninguno de los próximos vídeos y reseñas que se estarán subiendo, dadle a la campanita para que YouTube no se ponga tonto y os modifique cada vez que se suba un nuevo vídeo y nos vemos dentro de unos días con uno nuevo. ¡Adiós!